muy bien amigos de su canal el salvador en el campo a continuación nos ofrecemos el siguiente ejemplar en venta seguro que ustedes quisieran saber algunas características de este cuéntenos don jovel acá tenemos un toro él es un cerdo negro tiene 24 meses de edad es un animal que ya está trabajando y bien más y arregló y arregló ¡Vamos! Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, a continuación les presentamos el siguiente ejemplar en venta, díganos Don Jovel algunos detalles muy importantes de este ejemplar. Acá tenemos un toro guir puro, él es de transferencia de embrión, es hijo de nobre, el número de él es el 134 del cero. Muy bien amigos, a continuación les presentamos el siguiente ejemplar disponible en este rancho La Esmeralda, díganos Don Jovel qué detalles importantes posee ese ejemplar. Bueno acá tenemos un toro guir puro, es el 283 del cero, él es hijo de Benfaitor, bueno es un animal con un buen barril, un animal que ya está casi listo para trabajar, un bonito color, acá lo tenemos disponible. Muy bien amigos, veamos el tercer ejemplar disponible en venta de este rancho La Esmeralda, cuéntanos Don Jovel. Acá tenemos un toro guir puro de 28 meses de edad, él es un nieto de jaguar de gaviao, él es de monta natural, la madre de él es una hija de vaidoso, una vaca muy productora de leche, porque este es nacido acá en el rancho, es un animal con buenas características lecheras, vea el barril que posee, un animal con unas costillas bien abiertas, un buen prepucio, y bien descarnado, porque si vemos bien ahí en lo que es el guir lechero, se puede identificar en el tipo de, de como es la encarnadura de él, es un animal descarnado de la parte de atrás, bastante profundo, y otro detalle que es un animal bien manso, ya trabaja. Acá tenemos el toro 54 del cero, él es hijo del lipe fijo, el tit de mutún, en una vaca de brazuca, tiene 25 meses de edad, ya está trabajando, un animal con bastantes características lecheras, tiene un bonito barril, un prepucio bien dirigido, buenos testículos, y con bastante raza, una frente bien convexa, también es un animal bien manso. Una pregunta don Jovel, usted que tiene mucha experiencia en esto, de la selección de animales, si los amigos que tienen animales encasados o media sangre, ¿cómo les va a ayudar ese animal al lato de ganado que tienen disponibles? Les va a ayudar de varias formas, ahí les va a mejorar la resistencia, animales más resistentes al clima, animales que van a poder andar en cualquier tipo de terreno, ya sea parejo o quebrado, un mejor desarrollo, van a evitar que el animal padezca de algunas enfermedades que son comunes en los animales puros, como lo es el holten, el broncí, el jersey, logrando mezclar animales, vaya en este caso que mezcle un animal, una vaca holten con un toro guir, mejora todos esos detalles, pues, y los animales ya tienen un mejor valor al venderlos, ya sean hembras o machos que nazcan, se venden a un mejor precio, es más fácil para desarrollarlos, son animales ya de mejor tamaño, y también son productores de leche, pues, porque no, ahí también va eso de que la mezcla de las dos razas siempre son animales lecheros, que producen mucha leche. Ahí está. Muy bien amigos de El Salvador en el Campo, estamos de este rancho La Esmeralda, a continuación les presentamos un de ferro guirolando que está disponible, acá don Jovel cuéntanos algo otro detalle sobre este ejemplar. Sí, es un media sangre guirolando, tiene ocho meses y medio de edad, él es hijo de una vaca holten pura con un toro guir puro, el toro es zanzadito, o sea, él es nieto de zanzado, un animal con muy buenas características, bastante lechera, bien formado su cuerpo, un viril de buen tamaño, buenos testículos y el color negro sardo, que es el color más común en el guirolando. ¿Por qué es muy bueno este cruce así, don Jovel, para los amigos que tienen quizás animales encastados en sus ranchos? Sí, porque con un animal así le está aportando, vaya, si tiene ganado puro, le aporta un poco de resistencia para lo que es el clima, para andar en terrenos un poco feos, también ahí siempre va lo lechero en el animal, también mejora en el precio y todo, a la hora de vender las guías se venden a un mejor precio, o sea, hay muchas ventajas, verdad, y los animales ya son con un mejor desarrollo, el tamaño de ellos, son animales más grandes. Muy bien, así que pueden contactarlo al más 503, 6022, 2498. Otro detalle, la madre de él es una vaca muy buena, productora de leche, de un ordeño anda dando unas 25 botellas. Eso es bueno saberlo, porque los amigos sin duda tendrán esa inquietud, así que acá está Don Jobele las órdenes, pueden contactarlo vía WhatsApp y pueden dejarle un mensajito por ahí, también tiene Facebook, ¿cómo pueden encontrarlo en el Facebook? Ahí aparecemos como Rancho La Esmeralda. ¡Gracias!